El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que se encargará de la restauración de la escultura conocida como el caballito, que fue dañada durante un trabajo de limpieza y mantenimiento. En conferencia de prensa, en el Museo Nacional de Arte, la directora general del INAH, María Teresa Franco, dio a conocer la aplicación del proyecto Diagnóstico e Intervención para la Conservación y Restauración de la Escultura Ecuestre de Carlos IV y su pedestal. Dicho programa constará en dos etapas, de las cuales la primera se llevará a cabo de julio a septiembre próximos y contará con un presupuesto de dos millones de pesos. En el acto se dio a conocer que un equipo interdisciplinario trabajará en la estabilización material y la recuperación de los valores estéticos y la elegibilidad del monumento, compuesto sobre todo por especialistas del INAH. Se trata de expertos adscritos principalmente a las Coordinaciones Nacionales de Conservación, Conservación del Patrimonio Cultural y de Monumentos Históricos, así como a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, Notimex.